Me liberé de ti Desesperado, siempre amarrado a tu lado y sin sentir, sin sentir Ternura, locura apasional, caricias, calor sentimental Tu cuerpo temblando de ansiedad Tu aliento quemándome la piel Por adentro, por adentro Ya te arranqué de mí Al fin podré olvidar No podía continuar viviendo así Siempre adorándote amor sin ser amado Cual prisionero sin consuelo y esperando Esperando, esperando Ternura, locura apasional, caricias, calor sentimental Tu cuerpo temblando de ansiedad Sintiendo la falta de ese amor que tú me puedes dar Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Me liberé de tu cariño Algo que nunca pensé Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Cuando más necesitaba de ti no me amaste Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé No podría más seguir así como implorando caricias Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Me liberé Si no sentía lo que yo decía Por eso no me queré Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé Y voy a darme la cura Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Lo pura amor, pasión, calor, ternura Lo encontraré Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé No hay amor Me voy porque tú quieres que me bañe Si no sentía amor, pasión, calor, ternura Me liberé Mi pyro Me liberé J Century Solo no textos ¡SUSCRÍBETE!